Música Música Chaballeros En un Big Bang no es fácil Hacer un poco Música 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 Aunque no este practica Música Música Aunque no se haya ensayado Música 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 No, yo toco otras, yo toco otras con los discos. ¿Qué quieren hoy? ¿Queremos merengue? Ok, vamos a tocar este número. Ya voy a tocar un bonito de tambale. ¿Tú sabes qué? Yo quiero invitar a mi hermano del alma, David. David, ven para acá. David, ven para Cuba. Vamos a hacer este número y vamos a curar nuestro cabello. De que la libre de música no la curamos. ¡Caya! ¡Ey! ¡Vamos, bro! ¡Vamos, bro! ¡Vamos, bro! ¡Vamos! ¡Vamos, bro! ¡Vamos, bro! ¡Vamos, bro! ¡Vamos, bro! ¡Vamos, bro! ¡Vamos! ¡Vamos, bro! ¡Vamos, bro! ¡Vamos, bro! Así que no se haya ensayado, ahora todo va Oye vamos que hay otro patina Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.